Buenos días a todos, hijitos. Vamos a grabar la clase. Muy bien, la clase está siendo grabada para ser publicada, como saben, a partir de las 5 de la tarde del día de hoy, hijitos. Bien, vamos a empezar con la clase. Muy bien, hijitos. Ya está, lo estoy grabando. Vamos a hacer algunas cuestiones de seguridad. Ahora sí. Bien, hijitos. A ver. Vamos a continuar la clase con alegría. Ahora, la semana antepasada, antes de las vacaciones, hijos, hicimos el tema 8, que es proporcionalidad y teorema de tales. Hijitos, hicimos, reitero, proporcionalidad y teorema de tales. Entonces, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Abran, hijitos, sus guías, abran sus cuadernos, su lapicero, su regla. En geometría es clave usar regla, hijitos. Pueden utilizar sus plumones, sus colores, porque en geometría se hace bastantes trazos, rectas, segmentos. Y necesitamos colores, hijitos. Los que tengan, usen. Abran su guía. Estamos en el tema 8. Hoy día acabamos la guía ya. Miren, aunque ustedes, miren, rapidito, hoy día acabamos la guía. ¿Ya? Dentro de unas dos semanitas, el colegio les va a entregar la siguiente guía, ¿no? La guía 2, desde agosto hasta diciembre. Entonces, hijitos, hoy día acabamos la guía. Miren, rapidito, miren. Gracias a Dios, a pesar de las dificultades, de las adversidades, gracias a Dios, nos ha permitido este medio para poder aprender. Hijitos, qué importante es el internet, ¿no? Muy bien. Gracias a Dios, hijitos, de verdad. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. A ver, hijitos, ya saben, antes que me olvide, la otra semana, desde el 10 hasta el 14, son exámenes bimestrales. Hijitos, desde el lunes 10 hasta el 14, solamente va a haber exámenes bimestrales según el rol que el colegio les ha dado, ¿no? Con dirección, con su tutor, que es el profesor Guamán, les ha alcanzado el rol de exámenes, hijitos. Entonces, miren bien su rol, miren bien cuándo les toca aritmética, álgebra, geometría, comunicación, etc. Hijitos, y el temario de aritmética, o perdón, de geometría, es el que ven en la pizarra, ¿no? Va a venir dos temas en el examen bimestral. Va a venir el tema 7, congruencia de triángulos, apúntalo en tu cuaderno, en tu guía, resáltalo. Y va a venir el tema 8, que es proporcionalidad, teoría de manetales, hijitos. ¿Ya le apuntaron el temario, hijitos? Lo di la semana pasada, hoy lo vuelvo a colocar. ¿Ya lo copiaron el temario de geometría, hijos? A ver, confirmame, por favor. ¿Sí? ¿O todavía no lo copian? Correcto, muy bien. Entonces, gracias, hijitos. Entonces, jóvenes, ahí está el temario, tema 7, congruencia de triángulos, tema 8, proporcionalidad. O sea, profesor David, ¿cuántas preguntas vendrán en el examen bimestral? Todavía no hago el examen, pero yo pienso que van a venir entre 12 a 14 preguntas. ¿Sí? Si vienen 12 preguntas, serán 6 preguntas del tema 7 y 6 preguntas del tema 8. Y son 14 preguntas, vendrán 7 preguntas del tema 7 y 7 preguntas del tema 8. Entonces, hijitos, estudien bien, hijitos. Son solamente dos temas, no son cuatro temas, no son cinco temas, son solamente dos temas. El penúltimo tema y este tema 8 que estamos haciendo hoy día y que hoy día terminaremos, hijitos. Así que son dos temas, estudien bien, repasen bien, hijitos. Muy bien. Bueno, continuamos. A ver, empezamos con la clase. La semana pasada, o antes de las vacaciones, les enseñé el teorema de Tales. Les dije que había una condición para que se aplique el teorema de Tales. A ver, ¿quién se acuerda del aula? ¿Cuál es esa condición para que se aplique el teorema de Tales? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, revisen sus apuntes. ¿Quién se acuerda? Existen líneas paralelas. ¡Correcto! Muy bien. Excelente, Juliet. Que debe existir o debe haber líneas paralelas. Muy bien. Excelente. Perfecto. Apúntenos. La condición, entonces, para que se aplique el teorema de Tales, es que debe haber líneas paralelas. Muy bien, Juliet. Ustedes saben que yo apunto todos los que participan. Porque para mí es importante los orales. Hoy día es la última clase del segundo trimestre. Así que, hijitos, hasta hoy tienen plazo para participar. Entonces, hijitos, profesor David, ¿y cuáles son las líneas paralelas en la gráfica? Lo voy a colocar de color azul. Miren, acá tengo una línea paralela. Acá tengo otra línea paralela. Y acá tengo otra línea paralela. Ahí saben. Miren, las tres líneas azules son paralelas. Entonces, como tengo tres líneas paralelas azules, afirmo con toda seguridad que sí puedo aplicar el teorema de Tales. ¿Y cómo lo aplico? Acá están las dos fórmulas. Acá están las fórmulas. Resáltenla en su guía. Esta es la primera fórmula de color rojo. Y esta es la segunda fórmula de color verde. Son las mismas, solo que planteadas de diferente manera. Explico la primera. Dice, A sobre B, o sea, esta A sobre esta B, es igual a M sobre N. Es decir, a esta M sobre esta N. Esa es la primera fórmula. Que dicho sea de paso, es la más usada. Y tengo la fórmula verde, que también algunos lo usan. Pero, A sobre M, o sea, esta A sobre esta M, es igual a B sobre N. Es decir, esta B sobre esta N. Dijitos. Se puede aplicar, chicos, de primero B, se puede aplicar cualquiera de las dos. Pero, se usa más la primera. Dijitos. Profesor, disculpe, con cualquiera de las dos fórmulas, sale la misma respuesta. La respuesta es sí. Sale lo mismo. Dijitos. Pero, se suele usar más la primera fórmula. Dijitos. Entonces, la primera fórmula es, reitero, A sobre B. Sí, la fórmula roja. A sobre B es igual a M sobre N. Dijitos. Entonces, chicos, vamos a los ejercicios. A ver. Vamos a los ejercicios. Dijitos. Ahí está. A ver. Primer ejercicio. Ejercicio 6. Porque la semana pasada hicimos hasta las 5. A ver. Ejercicio 6. Dice. Haya X si 5 veces el segmento RL es igual a 4 veces el segmento LT. Dijitos. El que tiene su guía, abra su guía. Ahí está el ejercicio. Inclusive, hay un espacio para que lo haga ahí. Lo puede hacer en su misma guía, ¿verdad? Entonces, dice, haya X si 5 veces el segmento RL es igual a 4 veces el segmento LT. Dijitos. Como el ejercicio está un poquito echado, ¿no? Entonces, lo voy a girar. El ejercicio lo voy a girar para que se vea mejor. A ver. Lo vamos a girar. Ahí está. Miren. Acabo de girar el ejercicio. ¿Sí? Lo he girado la gráfica. Lo he puesto paradito para que se vea mucho mejor. Dijitos. Muy bien. Entonces, si deseas, dibújalo en tu gráfica o en tu guía o en tu cuadernito. Dibújalo paradito. Si es que deseas, ¿no? Claro que sí. Profesor, disculpe. Usted dice que acá voy a aplicar tales. Sí, vamos a aplicar tales. Disculpe, profesor. Una pregunta. ¿Y dónde están las líneas paralelas? Ah, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y te lo voy a señalar de color azul. Miren. Las líneas paralelas en la gráfica está cabe. Esta es una línea paralela. Y esta es la otra línea paralela. Ahí está. Correcto. Entonces, como tengo dos líneas paralelas, si hay la condición, por lo tanto, sí puedo aplicar tales. Dijitos. Vamos a aplicar tales. Dijitos. Y vamos a aplicar la primera fórmula. Dijitos. Pero antes de aplicar tales, antes de aplicar tales, acá el ejercicio me da un dato. Miren. Me da este dato. Miren que estoy encerrando de color rojo. Entonces vamos a borrar un ratito lo de acá, porque todavía no vamos a aplicar tales. Me da este dato el ejercicio. Me dice que cinco veces el segmento RL es igual a cuatro veces el segmento LT. Miren. Profesor David, disculpe. ¿Dónde está RL? RL está acá. Miren. Lo ven acá en la gráfica, en el cursor. Miren. Acá está el cursor. RL está acá. Dijitos. Profesor David, ¿y dónde está LT? LT está acá arribita. Miren. ¿Dónde está el cursor? Ahí está LT. Entonces, hijitos, acá hay una relación. Dice, cinco veces el segmento RL es igual a cuatro veces el segmento LT. Entonces, hijos, miren. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar RL sobre. Como el LT, el segmento LT está multiplicando, va a pasar a dividir. Hijitos. Entonces, LT está multiplicando, pasa a dividir. El cuatro lo coloco ahí mismo. Y el cinco, como está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Me entendieron, hijitos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió, muchachos? Sí. ¿Jijitos? Correcto. Ahora, hijitos, voy a aplicar la técnica de la doble K. ¿Qué significa? Que al cuatro le añado una K, y al cinco también le añado una K. ¿Jijitos? ¿Qué significa eso? Atención, mucha atención. significa que el segmento RL vale 4K. Entonces, hijitos, RL vale 4K. Ahí está. Colócalo en tu gráfica. RL vale 4K. Pregunto a todo el salón, ¿y cuánto vale LT? 5K. 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 Así es. Entonces, coloco 5K. Hijitos, entonces, jóvenes, yo ya sé ahorita, yo ya sé con toda seguridad que RL vale 4K y LT vale 5K. Yo ya sé, ya estoy seguro. Ahora sí aplico tales. A ver, vamos a aplicar tales. Un consejo de amigo, apunta todo lo que hacemos. Y si tienes alguna pregunta, hijito, con toda confianza pregunta, hijitos, tengo ahorita 25 alumnos, hijitos, con toda confianza pregunta, hijitos, siempre es bueno preguntar, ¿ya? Yo cuando estudiaba en el colegio, en secundaria sobre todo, cuando no entendía, siempre preguntaba. Nunca me quedaba callado, hijitos, cuando no entendía, ¿no? Cuando entendía, me quedaba calladito, pero cuando no entendía, siempre preguntaba a mis profesores, profesores, disculpe, no entendí, ¿ya? Y yo preguntaba, yo siempre preguntaba, cuando no entendía, hijitos. Entonces, ustedes con toda confianza, hijitos, pregunten, ¿ya? Muy bien. Vamos a aplicar tales. Vamos a utilizar, hijitos, la primera fórmula. Es la siguiente, ¿no? El segmento LT sobre, a ver, voy a apagar el audio, se escucha un poquito de bulla. Ahora sí. Repito, el segmento LT sobre el segmento LR es igual al segmento TM sobre el segmento MQ. Dígitos, ahí está tales. Acabo de aplicar tales. Repito, el segmento LT o si quieren, o si quieren lo pongo al revés para hacer ordenadito, el segmento TL para hacer ordenadito. Es lo mismo, solamente que para hacer ordenadito coloco TL sobre LR es igual a TM sobre MQ. A ver, voy a preguntar, a ver, a Aldanita Valverde, a ver, hijita, empezamos por ti. Aldanita, una preguntita, ayúdame. ¿Cuánto vale el segmento TL? TL 5K. Correcto. ¿Cuánto vale el segmento LR? 4K. Correcto. Aldanita, ¿cuánto vale el segmento TM? 3X más 5. Correcto. Aunque está volteadito, pero se ve. Correcto. Aldanita, ¿y cuánto vale el segmento MQ? 4X. Correcto, 4X. Gracias Aldanita. Perfecto, muy bien. Jóvenes, ¿qué es lo que hago ahí? ¿Quién me dice? ¿Lo cruzamos? Antes de cruzarlo, antes de cruzarlo se puede hacer algo. ¿Quién me dice? Correcto, ¿qué simplifico? ¿Quién me dice? No, las X no. A ver, a ver, una muy buena acotación ahí. Una muy buena acotación ahí. No se puede simplificar las X, ¿saben por qué? Porque hay un signo más. Como hay un signo más, no se puede simplificar la X. Pero sí se puede simplificar otra cosa. Las K. Así es. Simplifico las K. Se va la K y se va la K de arriba y de abajo. Correcto. Entonces, hijitos, me va a quedar así, ¿ah? Me va a quedar así, lo voy a colocar a la derecha, me va a quedar 5 sobre 4 es igual a 3X más 5 sobre 4X. Ya está. Ahora sí puedo multiplicar cruzado. Voy a multiplicarlo cruzado así. Y va a quedar así, miren, va a quedar 5 por 4X es igual a 4 por 3X más 5. Correcto. A ver, Toribio, ayuda, mijito. Toribio, ayuda, mijito. Toribio, una preguntita. ¿Cuánto es 5 por 4X? 20X. Correcto. Toribio, una preguntita. ¿Cuánto es 4 por 3X? 12X. Correcto. José, ¿y cuánto es 5 por 4? 20. Listo. José, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. El 12X puedo estar a restar con el 20X. Correcto. Va a quedar 20X menos 12X es igual a 20. José, una preguntita. ¿Cuánto es 20X menos 12X? 8X. Correcto. 8X es igual a 20. José, tú sabes que el 8 pasa a dividir. José, ¿me vas a ayudar? A ver, lo voy a hacer acá abajito. A ver, lo voy a hacer acá. 20 sobre 8. A ver, José, dime, ¿qué hago? Cuéntanos. A ver, José, 20 entre 8. José, 20 entre 8. A ver, José, dime, 20 entre 8, hijito. Acá, ayúdame, lo vamos a dividir, José, paso por paso, de manera manual. José, 20 entre 8, hijito. 2. 2, correcto. José, 2 por 8. 16. Correcto. José, 20 menos 16. 4. Listo. José, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. Una coma. Ya, una coma. ¿Qué más? Yo llevo un 0, un 4. Correcto. 40 entre 8. 5. 5 por 8, hijito. 40. Y 40 menos 40. 40. 0. Correcto. Es correcto, José. Entonces, hijitos, la respuesta de esta división, y muy bien, José, sería 2,5. Hijos, y el ejercicio me pide justo calcular la X. Pregunto a Salón, ¿cuál es la clave? A, B, C, D o E? C. 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 Correcto. Así es. Chicos de primero B, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que no se entendió? ¿Se entendió? Hijitos, ¿se entendió? A ver, ¿qué dice? Sí. ¿Está claro como el agua? Sí, se entendió. Claro como el agua. Perfecto, muy bien. Bien, hijitos. Entonces, hijitos, hemos aplicado el teorema de Tales. Papayita, no es nada difícil, es pan comido, ¿no? Facilita, hijitos. Profesor, ¿esto va a venir en el examen bimestral? Sí va a venir, claro que sí, hijitos. Hoy día también acabada la clase, van a hacer una pequeña práctica de 5 ejercicios. Por eso, hijitos, hay que estar muy atentos. Como ven, papayita, hijitos. Bien, pasamos al ejercicio 7. Listo, ejercicio 7. A ver, hijitos, vamos a hacer este ejercicio 7, que es también recontra fácil. Vamos a aprender hoy día un teorema nuevo, que es el teorema de la bisectriz interior. Bisectriz interior. Hijitos, a ver, hijitos, mírenme. Yo tengo acá, una bisectriz interior, que lo voy a dibujar de color azul. Miren, acá está. Este es el teorema, ahí está. Profesor, disculpe, ¿por qué usted asegura que es una bisectriz interior? Porque si ustedes observan, divide al ángulo en dos ángulos iguales, tita, tita, ¿verdad? Entonces, como divide a dos ángulos iguales, tita, tita, es un ángulo, o perdón, es una bisectriz interior. Hijitos, hijitos. Y cuando existe una bisectriz interior, hay una propiedad, que es la de acá. Lo estoy encerrando con una nube azul. Tú también, hijitos, te sugiero que lo subrayes en tu guía, en tu cuaderno. ¿Qué dice el teorema? Dice, A sobre B, o sea, esta A sobre esta B, es igual a M sobre N, o sea, a esta M sobre esta N. Hijitos, subrayalo, resáltalo, para que en el examen de hoy y de la próxima semana, que es el dimestral, no te olvides. Repito, A sobre B, o sea, lo de azul, entre M sobre N, o sea, lo de rojo. Hijitos, esa es la propiedad papayita. Ojo, esa propiedad se aplica, ojo, repito, recalco, resalto, recido, se aplica solo cuando hay insectriz interior. ¿Fijitos? Bien, ya profesor, a ver, hacemos el ejercicio. A ver, háganlo conmigo. En un triángulo ABC, a ver, entonces vamos a dibujar, y tú también en tu cuaderno, en tu guía, dibújalo. Vamos a dibujar el triángulo ABC. Mira, ahí está. Listo. Ahí está. Dibújalo en tu guía, en tu cuadernito. Listo, ahí está. ABC. Listo. Voy a colocar A, voy a colocar acá B, y acá voy a colocar C. Dime. En la guía hay un triángulo dibujado ya. Ah, ya, no hay problema. Si ya está dibujado, no hay problema, pero igual lo vamos a deducir, lo que esté en la guía. Si está dibujado, no hay ningún problema. Mira, hijitos. Tiene más mérito, hijitos. Es una muy buena observación, tiene más mérito construirlo de cero. Mira, hijitos. Miren, dice el ejercicio, que tres veces el segmento AB es igual a cuatro veces el segmento BC y esto es igual a 24. Acá está. Esa información, acá está. Lo estoy resaltando con un círculo verde. Híjitos. A ver, hijitos, atención. Como es una igualdad, voy a igualar esto con esto. Lo voy a igualar. Entonces, voy a igualar tres veces el segmento AB es igual a 24. A ver, una preguntita a todo el salón. ¿Cuánto valdría el segmento AB? Ocho. Ocho. Claro que sí, ¿no? Porque el tres pasa a dividir. Entonces, hijitos, yo ya sé que AB vale ocho. Ahí está. Ahora, voy a igualar cuatro veces BC, lo voy a igualar a 24. Entonces, voy a igualar cuatro veces BC, el segmento BC es igual a 24. Pregunta al salón. ¿Cuánto vale BC? Seis. Seis. Claro que sí. Claro que sí. Correcto. Voy a bajar el audio. A ver, muy bien. Perfecto. Correcto. Entonces, hijitos, BC vale seis. Listo. Y el ejercicio, chicos, el ejercicio me da, me dice que AC vale siete. Entonces, hijitos, yo ya sé que AC este AC vale siete. Luego dice el ejercicio, miren, estamos haciéndolo de la nada, de cero. Luego se traza la bisectriz interior BD. A ver, lo voy a trazar de rojo. BD. Bisectriz interior BD. Ahí está. Listo. Entonces, al de acá le voy a poner el punto D. Y como es una bisectriz interior, le voy a colocar que este es alfa y que este también es alfa. Hijitos. Listo. ¿Qué más? A ver, una preguntita al salón de clases. A ver, si me están entendiendo. Hijitos, si AC vale siete, a ver, si AC vale siete, hijitos, imaginemos que AD vale M. Una preguntita. si AD vale M, ¿cuánto valdrá DC? Siete menos M. Siete menos M. Siete menos M. Va a valer siete menos M. Correcto. Muy bien. Si AD vale M, DC valdrá siete menos M. Una pregunta al salón de clases. Una pregunta al salón de clases. Si AC vale ocho, imaginemos que, a ver, imaginemos que AC, es un ejemplo, imaginemos que AC vale diez, ¿cuánto valdría DC? Diez menos M. Diez menos M. Así es, correcto. Muy bien, bien, correcto. Vamos a colocar los datos correctos. Vamos a colocar los datos correctos. Este siete, y este siete menos M. Hijitos, entonces, muchachos, como hay una bisectriz interior, entonces, me queda aplicar el teorema, vamos a aplicar el teorema de la bisectriz interior. Lo voy a aplicar. Hijitos, vamos a aplicar el teorema de la bisectriz interior. A ver, lo vamos a aplicar. Y el teorema de la bisectriz interior, hijos, dice A sobre B. A ver, una pregunta al salón de clases. En el ejercicio, en mi ejercicio, ¿quién es A? Ocho. 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 Claro que sí. Es ocho. Sigo. Dice sobre B. ¿Quién es B en mi ejercicio? E6. E6. Correcto. E6. Igual. Pregunto, en mi ejercicio, ¿quién es M? M. En mi ejercicio, M es esta M también. Correcto. Y en mi ejercicio, ¿quién es N? 7 menos M. Así es. Es 7 menos M. Correcto. 7 menos M. Voy a preguntar, a ver, a ver, a, vamos a preguntar, a ver, a Anaí Burgos. Anaí, activa digital. Anaí Burgos. Anaí. Sí, profesor. Anaí, ¿me escuchas? Listo. Anaí, ¿qué hacemos? Cuéntanos. Dividir. Dividir. ¿Qué divido? Cuéntanos. 8 entre 6. Ya. Anaí, ¿qué te parece si primero lo simplificamos el 8 con el 6? Ya. A ver, mitad de 8. 4. ¿Mitad de 6? 3. Entonces, Anaí, mira, me va a quedar esto, hijita, me va a quedar 4 tercios, es igual a M sobre 7 menos M. Anaí, ¿qué hago ahí? Cuéntanos. Rest. 7 menos M. A ver, Anaí, cuéntanos, ¿qué hacemos ahí ahora? No restamos ahí todavía. Quitamos la M. Sacamos la M. ¿Cómo así? ¿Cómo lo sacamos? Lo tachamos. No, Anaí, no se puede sacar, no se puede tachar la M, porque, repito, porque está, cuando ustedes vean que está sumando o restando, no se puede simplificar. Dijitos, si estuviera así, Anaí, si estuviera así, si estuviera así, ahí sí podría simplificar. Ahí sí podría, porque está multiplicando, pero 7 menos M, ahí no podría simplificar el M con el M. No se puede. ¿Por qué? Porque hay una resta, hijita. ¿Sabes qué haces, Anaí, ahí? Ahí, hijita, multiplicas cruzado. Vamos a multiplicar cruzado. Entonces, Anaí, mira, vamos a multiplicar cruzado, es decir, vamos a multiplicar el 4, lo voy a multiplicar por 7 menos M, y voy a multiplicar el 3 por el M, que es 3C. Dijita, Anaí, ahora sí, ¿qué más hacemos ahí? Cuéntanos. Multiplicamos 4 por 7 menos M. Así es, correcto. Entonces, Anaí, ayuda, hijita, ¿cuánto es 4 por 7? 28. Correcto. Menos, Anaí, ¿cuánto es 4 por M? 4. 4 o 4 M? 4 M. Correcto. Esto es igual a 3 M. Anaí, ¿qué más hago ahí? Restar. Anaí, ¿qué más hago ahí? Resto, ¿qué resto? 28 menos 4 M. Ya, ya, listo. Pero, ¿qué más hago ahí? Ahí hago algo más. A ver, ¿qué hago ahí, Anaí? ¿Qué más hago ahí? ¿Multiplicar? No, ahí no se multiplica. Lo que se hace ahí, Anaí, es esto. El 4 M, como está restando, pasa al otro lado a sumar, hijita, va a quedar así, mira, va a quedar, a ver, lo voy a hacer acá, 28 es igual, así es, es igual, sí, 28 es igual a 3 M más 4 M. Anaí, una preguntita, ¿cuánto es 3 M más 4 M? 7. Correcto, entonces quedaría 28 es igual a 7 M. Anaí, el 7 pasa a dividir, entonces va a quedar 28 sobre 7 es igual a M. ¿Cuánto vale M, Anaí? Correcto, entonces M vale 4. Perfecto, Anaí, muy bien. Gracias, hijita. Anaí Burgos, muy bien. Entonces, hijitos, Anaí, halló M, M vale 4. Pero profesor, disculpe, pero ¿qué me piden a mí? A ver, vamos a ver, miren, ya sabemos que M vale 4, entonces hijitos, como M vale 4, entonces significa que este segmento de acá vale 4. Una pregunta, si M vale 4, ¿cuánto vale 7 menos M? 3. 3, claro que sí, 3, correcto. Entonces, M vale 4, pero 7 menos M vale 3. Hijitos, es importante leer bien el ejercicio. A mí no me piden M, a mí me piden esto, miren, lo estoy encerrando con un círculo rojo. Me piden calcular, miren, ahí está, me piden calcular AD menos DC. Voy a preguntar, a ver, a un varón. Mariano Cuyate, una pregunta. Según el ejercicio, ¿cuánto vale el segmento AD? ¿Cuánto vale el segmento AD? 4. 4, correcto. Mariano, ¿y cuánto vale el segmento DC? 3. 3, claro, acá está, 4 y vale 3. Mariano, ¿y cuánto es 4 menos 3? 1. Correcto. Entonces, hijitos, la respuesta correcta es 1. Alternativa C. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda? No. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Se entendió? ¿Está claro con el agua? Sí, muy bien, perfecto. Entonces, hijitos, hemos aprendido en este momento el teorema de la bicentriz interior. Entonces, la bicentriz interior también tiene su teorema. Lo acabamos de aprender. Hijitos, acabamos de aprender la bicentriz interior. Bien, ejercicio 8. 8. A ver, así como la bicentriz interior, así como la bicentriz interior tiene su teorema, la bicentriz interior también. Y lo ven en la pizarra. Miren, ve, miren, hijitos, lo voy a hacer rapidito con su ayuda. Miren, tengo el triángulo A, miren, el triángulo B, C. Miren, ahí está el triángulo ABC y tengo su bicentriz exterior, o sea, que está afuera. Lo voy a dibujar la bicentriz de color roja para que se distinta. Miren, miren, acá está la bicentriz exterior. Ahí está, miren, listo. Ahí está. Profesor, disculpe, ¿por qué usted asegura que la recta roja es la bicentriz exterior? Porque está fuera del triángulo ABC. Miren, este es el triángulo ABC. Miren, ahí está. Y la recta roja, que es la bicentriz exterior, está afuera. ¿Sí, hijitos? Y además, confirmo que es bicentriz exterior porque si ustedes ven bien, acá hay un tita, acá hay un tita. ¿Sí, hijitos? Entonces, definitivamente la recta rojita sí es una bicentriz exterior. Profesor David, disculpe, y en la recta de arriba, en el ejercicio de arriba, ¿cuál es la bicentriz exterior? Hijitos, la bicentriz exterior es la de acá, resáltalo en tu guía. Ahí está la bicentriz exterior. Resáltalo. ¿Dígitos? Muchachos, vamos a aplicar la propiedad. A ver, aplicamos la propiedad de la bicentriz exterior. Miren, acá está. Observen, acá está. Miren, A, este es A. Pregunto, en mi ejercicio de arriba, ¿quién es A? Trece. 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 Entonces coloco trece. De frente le coloco trece. Sobre, B, acá está B. Pregunto, en mi ejercicio de arriba, ¿quién es B? Siete. Siete. Correcto. Entonces le coloco siete. Igual, signo igual. Ahora, quiero que estén muy observadores acá. Dice, igual a M. Miren, hijitos, este es M. M es desde la A hasta la P. Sí. Repito, M es desde la A hasta la P. Hijitos, entonces, vamos a suponer que FE, hijitos, vamos a suponer que FE, o sea, de acá hasta acá, es R. Sí, lo voy a colocar R. ¿Ya? Imaginemos que FE es R. Hijitos, a ver, vuelvo a, M, M es lo de acá, lo que estoy encerrando con un círculo rojito abajito. M es desde el punto A hasta el punto P. Pregunto, en mi ejercicio de arriba, ¿quién es M? ¿Cuánto vale M? Once más R. Once más R. Correcto. Once más R. Muy bien. Excelente. Muy bien. Once más R. ¿Por qué, profesor? Porque es desde L hasta E. Correcto. Hijitos, sigo con la fórmula, dice entre N, N es este pedacito, miren, N es este pedacito, N es desde C hasta P. Pregunto, correcto, N vale R. Correcto. A ver, antes de hacer este ejercicio, está papayita, ¿alguna duda hasta acá? A ver, ¿alguien del salón, alguna duda? ¿Cómo lo saqué? ¿Cómo lo obtuve? ¿Alguien de los 25 alumnos, alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Listo. A ver, Kiara García, active el audio, por favor. Kiarita, cuéntanos, ¿qué hago ahí? ¿Qué hacemos? Te escuchamos. Aspa. Correcto, hacemos Aspa. Entonces vamos a multiplicar, Kiarita, ayúdame, vamos a multiplicar, a ver, lo voy a hacer de color negro, para que se vea más claro. A ver, un ratito, hijito, vamos a multiplicar en Aspa, 13R, es igual a 7, 11, más R. A ver, Kiarita, ¿qué hago ahí? Ahora sí, dime. Pongo, 13R, es igual a, 77, más, 7R. Correcto, más 7R, correcto. ¿Qué más, Kiara? Lo cambio de lugar. ¿Quién? El 13R. No, el 13R no se cambia de lugar. No, el 13R no lo cambia de lugar. ¿Quién cambia de lugar? 7R. Claro, el 7R, como está sumando, ¿a qué pasa, Kiara? A restar. Claro, entonces va a quedar, Kiara, va a quedar 13R, menos 7R, es igual a 77. Kiarita, una pregunta, ¿cuánto es 13R, menos 7R? 6. 6R. 6, correcto. Entonces, Kiarita, tú sabes que, tú sabes que el 6, vas a dividir. A ver, Kiarita, me vas a ayudar, vamos a dividir conmigo, Kiarita, al costadito. 77 entre 6. A ver, dime, Kiarita, ¿cuánto es 7 entre 6? 1. 1 por 6. 6. 7 menos 6. 1. Bajo el 7, bajo el 7. Kiarita, 17 entre 6. 6 por 2. ¿Cuánto? 2. 2 por 6. 12. 17 menos 12. 17 menos 12. 5. Listo. Kiara, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. Coma. Coma, ¿qué más? Le agrego un 0. Correcto. ¿Cuánto es 50 entre 6? A ver. ¿Cuánto es 50 entre 6, Kiarita? A ver, 50 entre 6. A ver, la tabla. A ver. ¿Cuánto es, Kiarita, 50 entre 6? La tabla de multiplicar. A ver, vamos. Kiarita, ¿cuánto es 50 entre 6? 24, no es 6 por 8. A ver. La tabla de multiplicar. ¿8? 8, correcto. ¿8 por 6, Kiara? 48. Correcto. 48. ¿50 menos 48? 2. 2. Correcto. Kiarita, ¿le puedo seguir aumentando un 0? 20 entre 6. 3. 3. 3 por 6. 18. 18. Kiarita, me queda 2. Y si tú te das cuenta, me va a quedar siempre 3, 3, 3, 3, ¿verdad? Sí. En otras palabras, Kiarita, me va a quedar, y Aula, me va a quedar 12,83 periodo acá. A ver, hago una preguntita, todo el salón. Gracias, Gerita García. Muy bien. Gracias, Gerita. Pregunta al salón de clases. Una pregunta que no tiene que ver un poquito con el tema, es una pregunta de aritmética. A ver, pregunto, este número 12,83333, ¿es un decimal exacto, es un decimal periódico puro, o es un decimal periódico mixto? Un decimal periódico mixto. Así es, muy bien, tiene razón, es una pregunta de aritmética, pero válida. Entonces, hijitos, la respuesta, es, hasta ahorita, que R, vale, 12,83, periódico mixto. Pero vamos a ver qué me pide el ejercicio. Por eso es importante leer todo. Dice, calcula FE. Hijitos, y da la casualidad que FE es R. Entonces, hijitos, en otras palabras, acabamos de hallar el ejercicio. La respuesta es 12,83, alternativa C. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Sí. A ver, ¿qué dicen, hijitos? ¿Se entendió? ¿Está claro como el agua? ¿Se entendió? Claro como el agua. Sí. A ver, perfecto. Muy bien. Perfecto. Dígitos, ¿alguna duda? A ver, veo a Nahí, veo a Jana, a Estrella, Jimena, veo a Leonardo, a Christian, a Daniela, a Estefano, ¿alguna duda? A Pierre, a Sofía, a Estrella, a Xiomara, veo a Valerie, veo a Guamanchuma, a Dulce María, ¿alguna pregunta? Jimena, ¿alguien, alguna duda? Veo a, también veo a Jeremy, a Luciana, a Leín, veo a Jimena, veo también acá, a Chiara, a Toribio, Marcelo, veo también a... Así se entendió, profesor. A Juliet, Aldana, Chiara, Mariano, ¿se entendió? Sí, pero sí. Sí, Sí, pero sí. ¿Ustedes dirán? Listo. Bien. Sí, profesor. Ojo, 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 hemos aprendido hasta ahorita, hijos, hemos aprendido el teorema de la bicicletriz interior y acabamos de aprender el teorema de la bicicletriz exterior. El siguiente ejercicio, el 9, es un ejercicio que combina las dos propiedades. La propiedad de la bicicletriz interior y la propiedad de la bicicletriz exterior. O sea, combina los dos. Lo hacemos. A ver. Lo hacemos conmigo, dice así, en un triángulo ABC. A ver, vamos dibujándolo junto conmigo. A ver, dibujen un triángulo ABC. Hijitos, en un triángulo ABC. Miren, ahí está el triángulo ABC. Ahí está, miren. Dibújenlo conmigo, usen su regla, en su guía. Tengo aquel triángulo A, tengo aquel triángulo B, tengo aquel triángulo C. Trazo la bicicletriz interior. Entonces, hijitos, voy a trazar una bicicletriz interior. Dice, bicicletriz interior y exterior del ángulo B. Entonces, desde B voy a trazar una bicicletriz interior. Miren, ahí está. Listo, ahí está mi bicicletriz interior. Lo he trazado de rojito. Y como es una bicicletriz interior, para que quede claro, voy a colocarle que este vale alfa y que el de acá también vale alfa. Hijitos. Pero dice que también trace una bicicletriz exterior. exterior. Acá dice, ¿no? Una bicicletriz exterior. Entonces, hijitos, voy a dibujar una bicicletriz exterior de esta manera. Miren bien, hijitos. Voy a prolongar el lado AB, lo voy a prolongar, miren, con rayitas discontinuas. Tú también hazlo en tu guía. Lo voy a trazar la bicicletriz exterior. ¿Ya? Y voy a trazar la bicicletriz exterior. Y lo voy a trazar de color azul. Voy a trazar la bicicletriz exterior. Miren, ahí está la bicicletriz exterior. Miren, lo estoy trazando. Ya está. Listo. Ya lo tracé la bicicletriz exterior. Hijitos, y el ejercicio dice, seguimos leyendo, intersecando o intersectando a AC. Entonces, voy a prolongar AC, lo prolongo AC. Miren, miren cómo lo prolongo AC, con rayitas discontinuas. Lo prolongo AC. Hijitos, miren, lo estoy prolongando AC. Ya. Dice, intersecando a AC y a su prolongación en E y F respectivamente. A ver, hijitos, acá hay una palabra que mucho lo utilizan los periódicos, ¿no? Cuando uno lee periódicos diarios, uno lee siempre esta palabra, la palabra respectivamente. Esta palabra es muy importante porque significa orden. ¿Qué significa? Significa, y quiero que me entiendan bien, por favor, que cuando yo trazo, ojo, cuando yo trazo la bicicletriz interior, se va a cruzar en el punto E. Repito, o sea, bicicletriz interior se ordena con E. Entonces, significa que este punto va a ser el punto E. Hijitos, y cuando trazo bicicletriz exterior, se ordena con el segundo, o sea, con F. En conclusión, cuando trazo la bicicletriz exterior que es la azulita, se va a cortar acá en el punto F. Hijitos, eso significa, eso me ayuda la palabra respectivamente, la palabra respectivamente me ayuda al orden. Es como que si yo dijera, y lo voy a colocar, para Juliet y Jimena tienen, es un ejemplo, es un ejemplo, tienen 12 y 13 años respectivamente. ¿Qué significa? les acabo de decir que la palabra respectivamente significa orden. ¿Qué significa? Que Juliet es la que tiene 12 años y Jimena es la que tiene 13 años. ¿Me comprenden? Por eso, hijitos, la palabra respectivamente muchos la utilizan los periódicos, ¿sí? Y se utiliza en el lenguaje formal. Entonces, respectivamente significa orden. Repito, he puesto un ejemplo para que me entiendan. Juliet tiene 12 años y Jimena tiene 13 años. Es como si yo dijera, el profesor David y el profesor Serrinos gastaron, yendo al mercado Plaza Bea, gastaron 30 soles y 40 soles respectivamente. ¿Qué significa? Que yo, David, gasté 20 soles y el profesor Rubén gastó 40 soles. ¿Sí? Significa orden. Dijitos, igual acá, voy a borrar acá, igual acá, ¿qué significa? Me voy a borrar acá para que me puedan entender. ¿Sí? Lo he puesto como ejemplo para que me entiendan la importancia de la palabra respectivamente. Dijitos, entonces, ¿qué significa acá? Lo reitero, que la bicicletriz interior lo corta en el punto E primero y la bicicletriz exterior lo corta en el punto F segundo. Dijitos, muy bien. Entonces, hijitos, como es bicicletriz exterior, le voy a colocar que este vale tita y el de acá también vale tita. Dijitos, bien. ¿Qué más? Sigo. Dice el ejercicio que AB vale 8, dice el ejercicio que BC vale 6 y dice el ejercicio que AC, este AC vale 7. Dijitos, a ver, una preguntita al salón de clases, a ver si me han entendido, una preguntita, si AC vale 7 y este segmentito AE vale M, ¿cuánto vale S? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuánto? 7 menos M. Correcto, vale 7 menos M. Correcto, muy bien. Entonces, hijitos, este ejercicio tiene dos partes. La primera, vamos a aplicar el teorema de la bicicletriz interior. A ver, miren su, miren su guía, miren su ejercicio anterior, vamos a aplicar el teorema de la anterior. A ver, a ver, se escucha un poquito de audio, se escucha un poquito de volumen ahí. Ahora sí, repito, vamos a calcular el teorema de la bicicletriz interior. El teorema de la bicicletriz interior ustedes se acordarán, lo voy a copiar, decía así, ¿no? Decía A sobre B es igual a M sobre M. Así decía el teorema de la bicicletriz interior. A ver, una pregunta, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto valdría A? 8. 8. 8. Correcto, 8. ¿Cuánto vale B? 6. 6. 6. Correcto. ¿Cuánto vale M? M. M. ¿Y cuánto vale N? 7 menos M. Correcto. Muy bien. Hijitos, lo vamos a multiplicar cruzado. A ver, lo voy a hacer abajito. No sería simplificación. Ah, correcto, gracias. Correcto, lo simplificamos. Muchas gracias. Tienes razón. Primero lo simplificamos. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Correcto. Tienes razón. Totalmente de acuerdo. Gracias por corregirme. Tienes razón. Entonces va a quedar 4 tercios es igual a M sobre 7 menos M. Tienes razón. Hijitos, ahora sí, cruzado. A ver, va a quedar así, va a quedar 4 por 7 menos M es igual a 3M. A ver, hijitos, lo hago acá arribita. A ver, pregunto, ¿cuánto es 4 por 7? 28. 28. Menos, ¿cuánto es 4N por M? 4N. 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 M, ¿verdad? Es igual a 3M. Hijitos, tú sabes que 28 es igual a 3M más 4M. Hijitos, ¿cuánto es 3M más 4M? 7M. 7M. Pregunto, ¿cuánto vale M? 4. Correcto. Entonces, hijitos, yo ya sé que M vale 4. Entonces, hijitos, una preguntita, una preguntita al salón de clases, ya sabemos que M vale 4, ojo. Entonces, hijitos, esta M vale 4. Ahí está. Una preguntita, ¿y cuánto vale 7 menos M? 3. 3. Ahí está, listo. Ya está. Ya está. Listo. Ahora, hijitos, vamos a aplicar, y lo voy a hacer acá arribita, vamos a aplicar el teorema de la bisectriz exterior. Miren, a ver, miren bien su teorema de la bisectriz exterior, mírenlo en su guía, lo tienen también en la pizarra. A ver, el teorema de la bisectriz exterior, a ver, hijitos, observen bien la pizarrita, por favor. Voy a apagar el audio, ahora sí. Miren bien el teorema de la bisectriz exterior. Dice, acá está, a ver, lo voy a colocar en una nube azulita, a ver, dice, A sobre B, hijitos, ¿quién es A? 8. 8. Así es, es este 8, correcto, es este 8, 8, sobre, ¿quién es B? 6. 6. 6, correcto, el 6, correcto, igual. Hijitos, antes de que me responda, a C, F, le voy a colocar una letra, a ver, le voy a colocar la letra H, a ver, le voy a colocar H, ahí está, H. A ver, pregunto, miren bien, por favor, mírenlo muy bien, ¿quién es M? 7 más H. 7 más H. Correcto, M viene a ser 7 más H, muy bien observado, correcto, sobre, ¿y quién es N? H. 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 Muy bien, hijitos, esto para ustedes es pan comido, simplificamos, mitad 4, mitad 3, entonces, hijitos, va a quedar, ojo, va a quedar 4 tercios, es igual a 7 más H, sobre H. A ver, ustedes saben que esto se multiplica cruzadito, esto es facilito para ustedes, esto es 4 H, es igual a 3 por 7 más H. A ver, voy a preguntar a ver a un varón, a ver, vamos a preguntar a ver a, a ver a Leín, Leín, activa tu audio, por favor. Ayúdame, hijito. Leín, ayúdame, por favor. Hijito, acá me queda 4 H, ayúdame, hijito, ¿cuánto es hijo 3 por 7? 21. 21, correcto, más. Hijito, ¿cuánto es 3 por H? 3 H. Correcto, Leín, ¿qué más hago ahí? Cuéntame, por favor, cuéntanos. El 3 H lo paso al lado de 4 H. ¿A qué pasas, hijito? A restar. Correcto, tienes razón, excelente. Hijito, Leín, ayúdame, ¿cuánto es 4 H menos 3 H? Un H, un H. Correcto, un H, tienes razón. Entonces, Leín, excelente, hijitos, H vale 21, muy bien Leín, excelente, hijito, muy bien, muy bien, muy bien dicho, muy bien expresado, muy bien respondido. Entonces, hijitos, ya sabemos que H vale 21, hijitos, pero hay que leer bien. Vamos a ver qué me pide el ejercicio, porque estoy seguro que a veces uno por apuradito marca la B, pero vamos a ver qué me pide. El ejercicio me pide hallar, calcular la recta EF. A ver, pregunto, ¿cuánto vale EF? Miren bien. 24. 24. Correcto, vale 24. ¿Por qué? Porque miren bien, miren bien la gráfica. Me pide desde la letra E hasta la letra F y EF vale 3 más 21. Hijitos, y 3 más 21 es 24, alternativa C. Si no lo hubiera leído la pregunta, hubiera marcado la B, pero ojo, a mí no me pide la B, me pide, calcula EF, que es 21 más 3, 24, alternativa C. Jóvenes, ¿se entendió? ¿Está claro como el agua? Claro como el agua. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás, hijitos? Perfecto. Sí. Hijitos, perfecto. A ver, hijitos, entonces, a ver, voy a mencionar, la clase ya acabó, a ver, todavía no se vayan, voy a, recuerden que van a dar su previta hasta las 11 de la mañana. A ver, hijitos, voy a mencionar los alumnos que me han presentado su práctica domiciliaria del tema 8, pase 12, semana 1. A ver, que me han presentado hasta el domingo 26 de julio. ¿Quiénes han sido? Y ojo, lo digo sinceramente, no lo revisé, no lo revisé lunes 27, lo he revisado, a ver, lunes 27, 28, 29, 30, lo revisé el viernes 31 de julio, lo he revisado, o sea, para darle más tiempo para que le envíen porque comprendía que estaban en vacaciones. Entonces, lo revisé el viernes 31 y ¿quiénes me han entregado su trabajo, su práctica domiciliaria, fase 12, semana 1? Vayan a entrar a su clasro, hijitos, todavía no den clic en el examen porque todavía el examen está desactivado. ¿Quiénes me han presentado? Lo digo, Jimena, Carlos, Chiara Efio, Pierre, Chiara García, Luciana, me ha presentado Jeremy, Mayara, Cristian, me ha presentado Estefano, Jana, Marcelo, Emily, Juliet, José Toribio, me ha presentado Aldana, Dulce, y Daniela Rodríguez. Ellos son los que me han presentado su tarea de la fase 12, semana 1, hasta, repito, yo lo he revisado todavía el viernes 31, sé que han tenido bastante tiempo para enviarlo, ¿quitó? Otra cosita, antes que den su examen hasta las 11, no se olviden que tienen plazo hasta este domingo 9 de agosto para enviarme su última tarea de este bimestre 2, tarea de la fase 12, semana 2, hijitos, hasta el domingo, ¿por qué? Porque el lunes empiezan los exámenes, hijitos, y durante exámenes no voy a dejar tareas, ¿para qué? Para que se dediquen a estudiar, hijitos, muy bien, entonces no se olviden, ¿qué más? Ya saben, hijos, que su examen bimestral es desde lunes hasta el viernes 14, son solamente exámenes bimestrales, hijitos. El temario lo vuelvo a colocar, jóvenes, ya lo copiaron el temario de geometría, tema 7, tema 8, confírmeme por favor. Listo, ya está. Ahí está, bien claro, tema 7, tema 8, es lo que va a venir en el examen de geometría. Hijitos, a ver, dirección, y con esto acabo, dirección, ha programado el examen de primero B de geometría, les ha dado un rol con su tutor, el profesor Guamán, está programado para el próximo miércoles 12 a las 9 de la mañana en punto, hijitos. Entonces, por favor, el examen es 9 en punto, de 9 a 10 de la mañana es el examen de geometría, hijitos. Les dije tempranito, no sé si haré 12 preguntas o 14 preguntas, el viernes me pondré a hacer los exámenes, ya este viernes, entonces estudie, ya, tema 7, tema 8, 9 en punto, hijitos, puntualidad. A ver, voy a pedir a ver a, a Emily que lea lo que esté en la pizarrita, por favor, lee el hijito. Ya, sobre los exámenes bimestrales, 1, ser puntuales, porque empezará la hora en punto, 2, es obligatorio encender sus cámaras, 3, tendrá una duración de una hora. Muy bien, muchas gracias Emily, te agradezco hijita por, por la lectura, muy bien. Le he pedido a Emily que lo lea en el afán de poner, hijitos, de manera bastante clara el examen de la otra semana. Primero, hijitos, puntualidad, ¿sí? 9 en punto. Yo voy a procurar estar 5 minutos antes, cosa que empezamos 9 en punto. 2, la otra clase es obligatorio encender sus cámaras, hijitos, encender sus cámaras para corroborar que lo están haciendo solitos. Tercero, el examen va a durar una hora, el examen es de 9 a 10 de la mañana, ¿sí? Van a estar conmigo, yo voy a estar acá presente, hijitos. Entonces, por favor, tres cositas, puntualidad, 1, 2, encender sus cámaras y 3, tendrá duración de una hora. Y el cuarto consejo que les digo es este, ¿no? Perdón. El cuarto consejo que les doy estudien, hijitos, estudien, hijitos. Es un consejo sano, estudien, es un examen bimestral, es un examen muy importante, ¿sí? Recuerden que no es el único, no es el único criterio de evaluación. Otro criterio de evaluación son sus prácticas domiciliarias, sus intervenciones orales, sus asistencias, ¿ya? Por ejemplo, hoy día no voy a tomar asistencia, no porque no quiera, sino ¿por qué? Porque el Zoom, el Zoom graba, registra a qué hora entraron, quién ha participado de la clase de hoy. ¿Ya, hijitos? El Zoom, yo lo apago, el Zoom ahorita, y registra automáticamente a qué hora han entrado, a qué hora han salido, quién está, quién no está, hijitos. El Zoom me permite, el Zoom lo registra automáticamente quién ha estado en la clase, hijitos. ¡Mi hijitos! Ahora sí. Mi hijitos, ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla, voy a activar el examen y les voy a indicar dónde está el examen. ¿Y mi hijita? ¿Voy al baño? Claro que sí, claro que sí, hijito. Claro que sí. A ver, hijitos, les voy a mostrar, voy a dejar de grabar ya.